¡Chicos! Bienvenidos a nuevo episodio de Pokémon URARIO NUESTO Estamos aquí, en el centro Pokémon de Ciudad Mira Playa Ya nos hemos despedido de Franco Después de vencer a Uraini en el episodio anterior con su sacrificio Que su sacrificio realmente después no sirvió de nada Es que no sirvió de nada, es que el combate se podría haber complicado muchísimo Si casi no lo llega a hacer retorceder a Uraini, la verdad Pero bueno, tenemos el regreso El regreso del hijo pródigo Álvaro, un día, se fue al PC Y... y ha vuelto Y ha vuelto, ha vuelto, ¿por qué? Pues sinceramente, había otras opciones Estaba el Pokémon este que es Aguada La verdad me llamaba la atención el doble tipo y tal Pero he dicho, mira, últimamente El volador El volador siempre está bien tenerlo, eh El volador está bien tenerlo para los tipos lucha Así no tenemos que recurrir a Variet Y Álvaro es un Pokémon que tiene No tiene malas defensas Bueno, a ver, si comparas ahora, claro, si comparas ahora Pues si tiene malas defensas La verdad es que, la verdad es que pensaba que era mejor Bueno, mira, de momento ha metido a Álvaro en el equipo Quizá para más adelante lo cambio si no me termina de convencer ¿Qué tiene Álvaro? ¿Qué ha aprendido Álvaro? Eh, le he sellado doble equipo Le he sellado doble equipo, aunque no tengamos la jugada esta de... Que por cierto, no tiene PP Voy a recuperarlo Eh... aunque no sea la jugada del tóxico esta Que puse con Cerviño, pero bueno Podemos meter dobles equipos, somos un Pokémon Es un Pokémon muy rápido Y tiene respiro Así que se puede meter 2-3 doble equipo Eh... respiro Y a partir de ahí tirar con el tajo aéreo Y tirar también con el poder oculto de tipo hielo Es un poco... son un poco las opciones que tenemos Estamos en el Quartel Ranger No sé si tengo que hablar con alguien No sé qué tengo que hacer ahora No sé en qué punto de la historia estamos Ah, mira Espectro Me alegra tanto verte, por favor, acompáñame Te acompaño Keling que ya está... Ya está activo Hombre, Caberno despierto En lo que llegabas Caberno despertó del coma Ya le informé sobre cómo te enfrentaste a Curi en combate y te venciste Tan solo pensar que alguien pudiera superar el poder de Curi cuando ni siquiera yo pude Estoy en palabras, hiciste algo increíble, Espectro Completarse mi misión protegiste a toda Tandor en mi lugar Desperté temiendo lo peor, pero recibí noticias maravillosas Ahora puedo reunirme con mi hijo Estoy... estoy tan feliz Papá, te extrañé tanto Lamentablemente no pudimos completar la misión del todo Curi logró escaparse de nosotros, pero estamos realizando investigaciones a través de toda la región No podrá evadirnos por siempre Sí, es cierto que no podremos descansar de todo hasta que Curi enfrente a la justicia Pero cuando Espectro derrota a Uraine en combate, logró revertir su poder a su forma alfa Esa forma mucho menos peligrosa, no es altamente radiactiva Y no puede enviar comandos a otros Pokémon nucleares de la misma manera que su forma beta más poderosa Y Uraine permanecerá en esa forma indefinidamente siempre que Curi no se apodere de más uranio enriquecido ¿No hay posibilidad de que Curi obtenga más combustible de uranio? ¿O sí? No se podemos evitarlo Como medida de seguridad, todas las barras de combustible nuclear han sido removidas en la región Estamos planeando implementar fuentes de energía alternas en su lugar Si Curi desea obtener más combustible, tendrá que abandonar Tándor La atraparemos antes de que eso ocurra La atraparemos antes de que eso ocurra Me pondré en contacto con la Interpol No han sabido de mí en diez años, así que será una sorpresa para ellos Pero una vez estén al tanto del peligroso criminal que anda suelto Estoy seguro que nos brindarán ayuda Qué genial que seas un agente secreto, papá No puedo creer que nunca me lo dijiste Si te lo hubiera dicho, entonces no sería muy secreto, Teo Aunque técnicamente estoy retirado, supongo que puedo considerar que me retiro comienza oficialmente hoy Te extrañé tanto, Teo No te abandonaré, papá No ahora Qué bonito eso, eh Respecto a lo que debemos irnos, Cameron Maboster aún está recuperándose de sus heridas Necesita descansar y Teo Teo también necesita tiempo para recuperarse Aquello por lo que pasó Teo en la planta nuclear No es demasiado para él Tomará tiempo para que vuelva a ser el mismo de siempre Pero creo que lo logrará, con Kama a su lado En cuanto a ti, si algún día lo necesitas Perdóname, nunca he sido bueno con casas sentimentales Espectro, estoy orgulloso de ti Y estaré a tu lado cuando me necesites Ahora... Puedo que tú decires tu rumbo, no es así Tienes a todo Tandor por explorar Pero creo que saber a dónde irás después El campeonato de Tandor En el Monte Actini Es la próxima parada para los entrenadores con 8 medallas, no es así? El camino al campeonato no será sencillo Pero después de ver cómo te desenvolviste en la zona de riesgo Está claro que no tendrás problemas De hecho, ya espero verte en el título de campeón de Tandor dentro de poco Oh, una cosa más Te recomiendo que visites el laboratorio de I De I más D en el piso de abajo Creo que descubrieron algo que te interesará Ven por seguro que alcanzarás lo más alto Vale, y se pira Kelly Supongo que para que no podamos venir a hablar con él cuando queramos Aquí está ese espectro, rápido Hemos hecho un tremendo descubrimiento A ver... Observa a Tancún ¡Kun, Tancún! Con la ayuda de Azma Hemos podido absorber la radiación excesiva de sus células Su personalidad ha vuelto la normalidad Y ya no es hostil ¿Quién es un buen cachorro? ¡Kun! Este nuevo Pokémon Azma ha sido indispensable para la cura El hecho de que exista tal criatura Dice mucho sobre el potencial infinito de los Pokémon Se alimenta de la radiación y absorbe todos los elementos contaminantes de un área hasta limpiarla por completo Este tipo de descubrimientos no se dan todos los días Y se lo debemos a ti y a Teo Ahora que se ha conseguido una cura regresaré al laboratorio en Pueblo Monkey Pero Spectro, si tienes Pokémon Nucleares corruptos, asegúrate de traérselos a la profesora Ciprés Tras ser curados, sus personalidades regresarán a la normalidad y no te desobedecerán más Ha sido todo un placer trabajar contigo Ernest Spectro, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que has hecho Lo mismo digo, Spectro, no tengo palabras para expresar mi orgullo y gratitud Espero que continúes superando nuestras expectativas Asumo que tu próxima parada será el Campeonato de Tandor en el Monte Actinio Francamente, me sorprenderé si no ganas A este ritmo no hay nada que no puedas hacer Y cuando ganes, estaré las gradas alentándote Hasta pronto Pues todo el mundo confía en nuestra victoria en el Campeonato de Tandor Y ahora, el tema de los Pokémon Nucleares Pues oye, pues tengo 3 Pokémon Nucleares ¿Cuáles eran? No sé cuáles eran Eh, sé que uno es un... es un Exoten Tengo un Exoten Tengo un... un Dark Un... Un... Eh, un Bazaun Y el otro no sé cuál es El otro no sé cuál es Tengo otro Pokémon Nucleares, pero... Ah, es Luis Es el Dropping este Bueno, a ver, de momento creo que con Nucleares vamos bien Este es el Pokémon que os decía No sé cómo se llama ahora mismo Selkie Eh, este es el Pokémon que decía que igual lo meto al equipo, eh Igual lo meto al equipo, quizá para próximos episodios Vale, ahora ya me da el juego Libertad Tenemos que ir al Campeonato Me voy a ir al Campeonato A ver, vamos a abrir el PokéPod Si no me equivoco, tenemos que ir a Pueblo a León Y al sur de Pueblo a León está la Calle Victoria Vale Vamos a hacer vuelo Tengo un poco... No tengo ningún Pokémon con vuelo, no Ni... ningún Pokémon que pueda aprender vuelo Ah, no... Ah, bueno, sí, joder Es el gilipollazo, claro Sí, he metido a Álvaro en el equipo Álvaro puede aprender vuelo Ahora bien, quitarle vuelo para... Quitarle vuelo... Quitarle... más que vuelo, quitarle el... El tajo aéreo para ponerle vuelo Pues va a ser que sí, eh Quitarle doble equipo de momento Y vamos a ir a lo del inventor Y quizá el inventor me da algo para sustituir el vuelo Y entonces ya, le quito el vuelo Y le volvemos a poner el doble equipo Entonces vamos, que Álvaro... Yo creo que ha hecho... Una aparición puntual Yo creo que lo de Álvaro es una aparición puntual en el equipo, eh Vamos a Pueblo Viñedo Y el inventor ¿Dónde estaba el inventor? Pues... Estaba, 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 estaba... ¿Era esta casa de aquí? Si no era esta, era de abajo Eres tú, bien Tío, asombroso, he creado otro invento Vale, guante de poder Esto es para hacer fuerza, creo Es un guante de poder Esas rocas enormes en el camino Puedes moverlas como si nada Un milagro tecnológico Empuja rocas por el mundo Ahora vete, estoy ocupado Pero pronto tendré... Pronto tendré más inventos para ti ¡Ah! Lo he visto otra vez Otro invento que revolucionara al mundo Observa Tabla de surf Vale Este aparato es un dispositivo de alta tecnología Puede llevarte por las aguas como si fuera un verdadero Pokémon Es incluso mejor que nadar ¿Cómo que solo es una tabla de surf? Va, tú no entenderías No tienes el cerebro para apreciar mi arte Y está listo, otro invento revolucionario Pruébalo Traje de buceo Vale, con esto nos ahorramos todas las M.O.s, chicos Es simplemente genial, una creación divina Es como un traje pero se usa en todo el cuerpo y protege del agua Lo llamo el traje de buceo Sí, lo he inventado yo ¿A qué te refieres? Como sea, vete, debemos seguir trabajando Uy, este invento sí que asombrará a todos Estoy ocupado, sal de mi casa No tiene todavía el del vuelo, eh No tiene el del vuelo, eh, chicos Bueno, eh, vamos a hacer un repasito cositas que podemos hacer Eh, mira Tenemos el tutor de movimientos en ciudad de cuelo Que esto es el principio del juego Cosas que tengo por aquí apuntadas, eh Eh, lo de la bici Podemos ir a por la bici Es que por fin parece que nos dan libertad Y por fin tenemos el vuelo, tío Es que hasta este momento no teníamos el vuelo Eh, vale Vale, pueblo Kevlar Pueblo Kevlar, que es lo de la bici Aquí Vale, vamos a ir a por la bici Vamos a ir al tutor de movimientos A ver qué me quiere enseñar O qué me puede enseñar Vamos a ver todas estas cosas, tío Que son cosas que hemos ido dejando atrás Aquí lo de las bicis, sí Vale, que me dé la bici No sé si la voy a utilizar Pero bueno, dame la bici Tú, joven Si vienes aquí es porque quieres arreglar una bicicleta, ¿no? Oh, parece que traes una rueda de bici Es justo lo que necesito para arreglar esta bicicleta Espera un segundo Venga, venga Ahí lo tienes, una bicicleta prácticamente nueva Gratis Bien, por fin tengo la bicicleta Por eso la selecciona en tu bolsa Como cualquier bicicleta A ver, vamos a probar la bicicleta No sé si con la bicicleta vas más rápido que corriendo Pero bueno, ya que la tenemos, vamos a probarla Objetos claves A ver, super caña, ¿no? Mira, por aquí ya hay cositas, eh Guante de poder, tabla de surf, traje de buceo Bien, 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 bien ¿Y la bici qué? Pues creo que sí que va más rápido que corriendo, eh Sí Va más rápido que corriendo, eh Pues sí que sale rentable la bici Lo que pasa es que, claro Hasta no tener el vuelo No tenía yo ninguna intención de venir aquí Vale, en Ciudad de Cuelo está el tutor de movimientos Que necesitábamos tener cuatro medallas Vale, tenemos cuatro medallas ya Hace tiempo que tenemos cuatro medallas Y lo que no recuerdo es dónde está el tío este ¿Aquí? ¿Puede ser? No, no aparece, ¿no? No Eh, no, 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 no Me habla aquí de Tancún Tancún no es un Pokémon malo Bueno, me da igual que sea bueno o malo A mí me importa ahora mismo el tutor de movimientos Esa es la casa de María ¿Aquí? Sí, toda la pinta Sí Eres tutor de movimientos Vale, ¿qué me enseñas? Sí No sé qué movimiento enseña Pero no puedo aprenderlo al inicial Yo esperaba que fuera ese José Ángel que lo aprendiese Pero ya veo que no Vale, pues vuelo a Ciudad Benesí ¿Puedo ir a Tandor Oriental? ¿Cómo? ¿Cómo hago para volar a Tandor Oriental? No lo sé Tengo que venir al pueblo lionte Entrar en la ruta de Tandor Oriental Y entonces Me parece un poco feo, ¿no? A ver, si registro esto A ver, espérate porque tengo registradas, creo Demasiadas cosas A ver ¿Y a qué botón será para...? A ver, un momento Vamos a ver las opciones ¿Dónde es para usar lo que tengo registrado? ¿Controles? Eh... F5 5 no, ponlo a la E, por ejemplo Guardar cambio, sí ¿Vale? ¿A la E? Ahí estamos Vale, vamos con la bici, chicos Vamos con la bici que vamos bastante más rápido Eh... Vamos a meter aquí... Sí, vamos a meter aquí Un repelente que paso aquí de encontrarme 3.000 enemigos Por favor Repelente Repelente máximo Vale, perfecto Vamos con el repelente Y... Vamos a entrar en la ruta 12 En principio entrando ya en la ruta 12 Mira, tabla de surf ¿Eh? No tenemos ningún poco con surf Eh, mola, eh Vale, estamos en el canal sigiloso ¿Estamos ya en Tandor Oriental? Sí Vale, ahora en principio sí puedo volar Me parece esto... A ver, me parece esto que está un poco mal, la verdad Que tengas que entrar en Tandor Oriental De esta forma Eh... Creo que es mejorable, eh Creo que es mejorable Vale, aquí teníamos, eh... Primero, lo olvida Movimientos Que creo que ahora mismo Creo que no me hace falta ahora mismo Y por otro lado teníamos a la niña esta La niña esta del sueño Que había venido aquí Con el Musarna, claro A ver qué pasa con esto Resulta que los sueños humanos son mucho más complejos que los sueños Pokémon Necesitaré algún tiempo para trabajar en mi tecnología del mundo de los sueños Antes de que funcione correctamente Pero cuando lo logre, te aseguro que curaremos a esta niña Parece que esta científica sabe lo que hace, espero que pueda ayudar a nuestra niña Haría cualquier cosa para que mi hija abra los ojos de nuevo Vale, pues no puedo hacer nada aquí entonces No sé cuándo va a ocurrir esto Pensaba que... pensaba que viniendo ya, eh... Lo íbamos a... a tener Vale, ¿qué me queda ahora por hacer? Pues mira, pues se me ocurre que podríamos ir a por los ninjas Porque si lo recordáis, me daban un Pokémon Yatagariu Tipo eléctrico Que es un tipo que hemos perdido Lamentablemente La cosa es, ¿dónde están los ninjas? Eh... Buena pregunta, ¿dónde están los ninjas? Eh... buena pregunta Eh... Ninjas, EVs, Pokémon, Uranium Voy a hacer una búsqueda rápida Misión secundaria, reunión de ninjas Vale, eh... ¿dónde están? Ubicado a la ruta 12 Bosque de Baikal Ruta 15 Eh... Pueblo Clarabío Pueblo Barullo Eh... Tunelonte A ver, voy a... Vamos a ir a por el primero, venga Ubicado a la ruta 12 Hay que ir al este desde la ruta 5 Eh... hasta encontrar una gran área de arena con césped Y un montón de árboles y aspecto diferente Vale Esto creo que es... Bueno, lo que pasa es que ahora... Ahora no puedo volar hasta allí Ahora tengo que hacer surf hasta allí Pfff... Ahora tengo que hacer surf... Tengo que pasar... Por favor, ¿dónde hago surf? Y a la derecha Eh... claro, es que... Esto del vuelo está... El vuelo está muy bien Pero lo de que dividas la región en dos partes Y no pueda volar de la parte oriental a la parte occidental Eso no está bien Eso... no... no está nada bien eso, eh No está nada bien eso No... no está nada bien eso, eh Me parece una mierda, eh Me parece una mierda Bueno, pues nada, pues hay que ir en esta dirección Hay que... atravesar esta isla máscara Vale... Que esto ya lo atravesamos en su momento De hecho, por aquí murió WJ Eh... con... con el tío este que no para de llamarme El tío este no es pesado, eh Este tío quiere revancha Este quiere revancha Me ha llamado ya varias veces para la revancha Ni caso... Ni caso... No voy a hacerle revancha ni nada Vale, vámonos por aquí Vámonos por aquí... Vale... Y por aquí, en algún punto de esta ruta Está... el... el ninja Vale... Este es el primero, es el de los puntos de salud Este creo que estaba por aquí, en una zona al sur, eh Me suena... Quiero... quiero recordarlo, eh Quiero recordarlo Vale... Paso por aquí... Vale... ¿Me lo ha pasado? Mmm... sí, sí me lo ha pasado Ubicado a la ruta 12 hay que ir al este Hasta encontrar una gran área de arena con césped Y un montón de árboles de aspecto diferente Eh... ¿Dónde está el tío este? A ver, ruta 12, ruta 12 Vale... es aquí Ah, vale... está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vale... Pues hay otro... hay otro creo que está en el mar también Y que sí hay que ir al... Y que sí hay que ir al sur Vale... No sé ni a qué nivel van a estar estos Pokémon ni nada Voy a ir con José Ángel ¿Hola? Le doy la bienvenida, entrenador Me llamo Tarou, soy un ninja de la Altea Tsukinami Y ofrece un entrenamiento especializado por la característica... A ver, cuéntale, cuéntale Cuéntale a lo que venimos de verdad Oh, mi abuelo quiere que regreses al dollo, de acuerdo Por favor, acepta este regalo como agradecimiento por tu esfuerzo Nos vemos... Ah, este no quiere luchar Ah... vale... Retirado a ninja... Vale, este no quiere luchar, vale, un problema menos Siguiente... Ubicado a la ruta 3 hay que salir de Pueblo Barullo por el sur Vale... eh... Puedo volarte desde aquí a Pueblo Barullo por el sur No... ¿Queda alguno más en Tandor Oriental? Pueblo Barullo por el sur Pueblo Barullo por el sur Pueblo Baleón Bosque de Baikal Pueblo Clarabío Y túnelonte En el litoral Están todos en... están todos en Tandor Occidental Eh... menos este Bueno, vámonos para allá Y ya desde ahí empezamos a hacer surf y... Y empezamos a ver absolutamente todo Vale... vámonos El pendiente deja de hacer efectos Sí, pon otro Vamos... Vamos, vamos, vamos a encontrar a los ninjas, eh Yo creo que alguno va a querer luchar, eh O sea, me lo dijo, me dijo que alguno iba a querer luchar Vale, hay que ir a la jungla de Baikal A la jungla de Baikal puedo volar, ¿verdad? ¿Puedo volar dentro de la jungla? ¿O a la entrada? ¿Puedo volar a la jungla? ¿Y desde la jungla? ¿Dónde estaba esto? A ver... Este es... Ubicado en el bosque de Baikal Entrar desde el pueblo a Maokari E ir abajo para hacer surf Surfear al este Hasta encontrar una pequeña entrada en el lado sur del río Vale... Vale, pues ahí tenemos las indicaciones Espero no perderme Hay que ir desde el pueblo a Maokari No sé si está el cursor en pantalla Voy a quitar el cursor de la pantalla Por si acaso Para que no moleste Salimos del pueblo a Maokari Vamos a la jungla Y hay que hacer surf Hay que hacer surf por aquí Y... Vamos a encontrar una salida al sur En algún punto de esta... Esto es para hacer buceo, ¿verdad? Diría que sí Eso es para hacer buceo casi seguro Vale... Aquí era... ¿Dónde estaba? ¿Estás aquí? Vamos a comprobarlo, sí Está aquí Vale, he puesto otro repelente No sé para qué Hola Te doy la bienvenida a entrenador Me llamo Daichi Soy un ninja de la aldea Sukiyami Sí, 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 sí Este es el ataque especial Muy bien Oh... Mi abuelo quiere que regrese al dojo De acuerdo, por favor Acepta este regalo como agradecimiento por tu esfuerzo Nos vemos Lente Recia Vale... Retiro a la ninja Venga, perfecto Siguiente... Siguiente, ubicado a la ruta 3 Hay que salir de Pueblo Barullo Por el sur Vale, Pueblo Barullo No, Pokebot no Vamos a hacer vuelo Pueblo Barullo por el sur ¿Dónde está Pueblo Barullo? ¿Es este? Pueblo Barullo por el sur Vale... Pues... Pues vamos A ver... Seguir hasta llegar a la playa Negar hacia la derecha hasta llegar a algunas rocas Vale... Hay que ir al sur Hay que salir del Pueblo Y hay que navegar... Bueno, hay que... Navegar, si... Hay que navegar cuando lleguemos a... Cuando lleguemos a la playa Vale... Vamos a pillar la bici... Joder, la bici... La bici vuelas, eh... Mucho más rápido con la bici, tío Vale... Surfeamos... Y a buscar esa... Esa caseta del ninja Has encontrado unas rocas Aquí están las rocas Y aquí está el ninja ¿Esto es una valla? Valla el lichi, cójalas Cójalas Tío, no sé por qué estoy pensando ahora mismo que Franco no habría muerto si le hubiese puesto una valla... Maybe de esas... En fin... Este se llama Miki... Sí, cuéntale lo de la abuela Oh... Mi abuelo quiere que regrese al dojo, de acuerdo, por favor acepte este regalo como agradecimiento por tu esfuerzo Nos vemos Laza el recio Vale... Retirada, ninja Venga, hasta luego Vale... Siguiente Van tres, quedan tres Eh... Ubicado en el este de Pueblo Galeón, se le dará un cinto recio Eh... vale... Vámonos al Pueblo Galeón Valeón, 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 Valeón Está aquí Pueblo Galeón Dice al este De Pueblo Galeón Vale, vamos a ver si está... Ojo, ojo al motos Ojo al motos, ya está haciendo el gilipollas Para banear, ¿no? Un poquito Vale... Vale... Pues ahí va el motos haciendo gilipollas para variar un poquito en su vida Tenemos aquí a otro ninja Hola... Me llamo Kenichi Bueno, Kenichi Este es de defensa ¿Qué? Oh... No quiere luchar ni ninguno Ya vuelvo a querer que regrese al dollo, de acuerdo Por favor, hace estas regalos Venga... Hasta luego, cinto recio Mientras no quieran luchar Mira, pues... Ya está... Retirada, ninja Venga, hasta luego Hasta luego, vamos con el siguiente Eh... Vale, ubicado a la ruta 15 Empieza en Pueblo Clarabío Haga surf al sur del pueblo hacia abajo Pegado a la derecha Y encontrará un área oculta con el dollo Se le dará una banda recién Pueblo Clarabío ¿Dónde está Pueblo Clarabío? Pueblo Clarabío No me digas que está en el oriental No me digas... No me digas... No me digas... Este... Este es el que yo estaba diciendo Este es el que yo estaba diciendo Que estaba en el medio del mar Y que había que ir hacia el sur Sí, maravilloso Bueno, queda otro Eh... Vale que ir al litoral A la entrada de la ruta 7 Al litoral Vaya a la derecha Y encontrará un camión hacia el dollo He ubicado la ruta 7 Saliendo del túnelonte El litoral ¿Eso por dónde queda el litoral? El litoral queda... Por aquí, ¿no? El túnelonte está aquí El litoral está aquí Y desde... Desde dónde... Desde dónde parto Saliendo del túnelonte Haga surf en la parte de agua Que está encima de la casa de descanso De la entrada de la ruta 7 No sé desde dónde llegó antes, eh Yo creo que llegó antes ese de mira playa Que desde el litoral Creo que sí Creo que sí Incluso desde aquí desde donde estaba, eh Incluso desde ahí desde donde estaba Pero bueno Vale Desde mira playa Pillamos con la bici Con la bici vamos rápido Vale, hay que ir a la ruta 7 El litoral Que aquí habrá que poner ahora un repelente Vale, vamos a poner un repelente Que no tengo ganas de estar encontrándome 30.000 Pokémon, vale Repelente máximo Y vale A la altura de la casa de descanso Eso es al principio del litoral Tira, 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 tira Vale, eso es muy al principio De hecho es por aquí ya, ¿no? Por encima de la casa de descanso, dice ¿Por aquí puedo hacer surf? Vale Surfamos por aquí Y por aquí debe estar ese dojo Aquí a la derecha Aquí lo tenemos, ¿no? Ahí está, efectivamente Y me queda uno Que está en Pueblo Clarabío Que ese pues Voy a tener que hacer otra vez Lo de irme allí Al agua Y desde el agua ya a volar A ver ¿Vas a decir lo mismo? Sí, dice lo mismo No quiere combate No quiere combate Oye, pues igual es el último El único que quiere combate O igual ninguno quiere combate No lo sé O igual tengo que enfrentarme a ellos Cuando estén todos reunidos Podría ser también Vale, para ir ahora al Pueblo Clarabío Me toca ir a Pueblo Lione Hacer surf Es que esto Esto me parece que está mal hecho, ¿eh? Me parece que está mal hecho, ¿eh? No poder hacer vuelo O que no haya un punto intermedio para hacer vuelo En Pokémon En Pokémon Orojero Goal, por ejemplo Si querías volar entre Yoto y Kanto Tenías que hacer una parada, digamos, ¿no? Tenías que hacer escala En la liga de Pokémon Pues oye, podría haber hecho algo así Que hubiese un punto intermedio En el que pudieras ir a hacer vuelo Y ya desde ahí llegar a Al Tandor Oriental Pero bueno Las cosas Las cosas han dado como se han dado Vale, y ahora ¿Dónde está Pueblo Clarabío? Debe estar al norte, ¿no? Pueblo Clarabío es este de aquí Partimos desde Clarabío al sur Desde Clarabío al sur Coge la bici, coge Coge la bici que vas mucho más rápido Esto no sé a dónde me lleva Creo que me voy a llevar a Benicí Pero no quiero ir a Benicí Quiero ir por el mar Mar Ventisca Y aquí en una... En alguna zona de aquí Este es el hueco que yo decía Que venía un dojo, claramente Y mira, había una de venta también Vendetta, bueno, pues Vendetta sin más Vale, vamos con el último ninja Y con esto vamos a conseguir un Pokémon, ¿eh? Vamos a conseguir un Pokémon Que además tiene una pinta tremenda Vale, Hitomi, defensa especial ¡Oh! ¿Ya me lo quiere que regrese al dojo? De acuerdo, sí, sí Venga, dame la banda Recia Y con esto Ya están los seis Retirada ninja, perfecto Vámonos directos a La aldea Sukinami Y vamos a por ese... Ah, por ese gran Pokémon que nos espera Espero que gran Pokémon Creo que es eléctrico Y no sé si tendrá algún tipo más Eléctrico volador, quizá Ni idea Vale, por aquí está este señor Sí, no quiero ya más repelentes No gasté más repelentes ya Vamos al dojo Finalmente, luego de tantos años Nuestro clan está unido nuevamente Pero, abuelo Aún no nos has dicho Por qué no nos has... Venga, lo intento otra vez, eh Venga Pero, abuelo Aún no nos has dicho por qué no necesitas aquí Lo único que dijiste es que Un gran mal se estaba acercando Y que debíamos volver Seguramente, abuelo, quiero decir El maestro Yoshitaka Tuvo una muy buena razón Quizá los dioses le hicieron ver algo En fin, me alegro estar de vuelta Los dumplings que hace la abuela Son los mejores del mundo No sé que son dumplings Pero, tú solo piensas en comida Dejame decirte que estoy completamente en forma En forma circular Hey, abuelo, ¿por qué me has aspectado a buscarnos? ¿No podías venir tú mismo? Sí Especialmente si consideramos que el maestro mismo Fue el que nos dijo que viajáramos por la región en primer lugar ¿Cierto? Son maestros ahora Esparzan las enseñanzas de sus artes a los entrenadores por toda la región ¿Tú fuiste quien nos dijo eso ahora? Yo... Estoy tan feliz de ver a mi familia reunida Tenía toda la pinta Ah, bueno, no llores, también te extrañábamos Espectro ¿Trojiste de vuelta a mis nietos? Digo, a los seis maestros ninja Lo has hecho bien Realmente mereces el título de ninja honorario Soy ninja honorario Soy el Hokage del Clan de la Ola Soy un Ranger Soy entrenador Pokémon Hay muchas cosas, eh Te has ganado la confianza de nuestro clan Te mereces un regalo Este Volchik es descendencia de mi Yatagariu Puede ser pequeño pero no lo subestimes Este pequeñín puede convertirse también en el poderoso Adalit de Tempestad Así que, ¿quieres este Volchik? Sí Chicos, tenemos a Volchik, eh Volchik que evoluciona a Yatagariu Eh, ¿cómo lo vamos a llamar este Pokémon? Fuf, es que es la reencarnación de Franco Debe ser la reencarnación de Franco Es la Tempestad, tío Lo vamos a llamar Camarón ¿Por qué? Porque Cameron tiene uno Y no lo voy a llamar Camarón Lo voy a llamar Camarón A ver, si pongo la M, por favor Camarón Camarón, sí Confío en que cuidarás bien de él Oh, y acepta esto de parte del dojo Brazal firme Vale Oh, ese brazal firme permitirá a sus Pokémon entrenar de manera más eficaz que nunca antes Oh, y puedes entrenar en el dojo siempre que desees Seguro que mis nietos, digo, mis discípulos te ayudarán a entrenar Respecto, siempre serás un aliado de nuestro clan Osu Vale, esto básicamente hace que, bueno, ya no tenga que ir por ahí buscando a los ninjas cuando quieran entrenar EVs Sino que puedo venir aquí con las seis Gracias por tu esfuerzo al buscar a mi neto, le exiges que puedas entrenar aquí gratis con todos ellos ¡Gratis! ¡Anda! ¡Hostias! A ver ¿Tú qué entrenas? PS Eh, quiero el de, el de velocidad, tú eres el de velocidad, ¿no? El último No, no, un momento, un momento, un momento, quieto, quieto, quieto Quieto, quiero ver, ¿qué es esto exactamente? Esto de los EVs, ¿qué es exactamente? Información Oh, entonces quieres saber qué son los EVs, te enseñaré Los EVs... Sé lo que son Sé lo que son, pero ¿qué es el entrenamiento? Tener a muchos enemigos defensivos, vamos a aumentar la defensa de tu Pokémon En este gimnasio te ofrezco un atajo para facilitar más ese entrenamiento Presión hace cuando el indicador esté en la parte verde de la barra para golpear ese algo de boxeo Es muy divertido Y hace tus Pokémon súper fuertes Vamos a, vamos a hacerlo una vez Con mi querido sevillano que tiene pocos EVs, ¿vale? Tengo que darle a la C, dice ¿Seguro ves a la C? Me da a mí que a la C no es Vale, es a la A, es al botón de acción Vale Vale Ojo, ahí lo he metido fuerte Eh, este no es tan fuerte 35, tu sevillano aumentó su EVs de velocidad en 14 Vale, claro Y esto, claro, te cobra, creo que te cobra cada vez que quieras hacerlo, ¿no? Vale, te cobra cada vez que quieras hacerlo Eh, pero aquí ya no te cobra, ¿no? Al haber hecho esta misión, digamos, este evento Ya no te cobra Vale, vamos a ver el Pokémon este Que creo que es eléctrico Vamos, y tiene pinta de ser volador, ¿no? Es como una especie de pájaro o algo así Vamos a ver si es volador Yo diría que sí Si es eléctrico o volador Seguramente Álvaro va a desaparecer del equipo Álvaro, eh, gran intervención El día de hoy con el vuelo Y... Y chao, 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 buenas tardes Gracias Álvaro, gracias por acompañarnos Te voy a quitar ese pico afilado, eh Te voy a quitar ese pico afilado, de hecho Eh... ¿Tenéis objetos? A ver... No, no tiene objetos aquí tampoco, ¿no? No... Franco, siempre, siempre nuestros pensamientos, eh, Franco Siempre Siempre, Franco Eh... siempre Bueno, vamos a ver este Pokémon que tenemos ahora No tengo carámaros raros para ponerme a subirlo Pero vamos a echarle un ojo a camarón Eh... Eléctrico o volador, efectivamente Absorber rayos Y claro, a este Pokémon habrá que entrenarle los EVs Pues chicos, mira, vamos a hacer una cosa Voy a prepararme a este Pokémon para el siguiente episodio, ¿vale? Lo pondré a nivel 60 Le subiré un poquito los EVs, tampoco nada, pero... Tampoco mucho, pero bueno Quizá dos entrenamientos por cada característica Lo subiré de nivel A nivel 60, como digo Y... Ya está, pues chicos Pues ahí quedará... Ahí quedará todo Con nuestro querido, eh... Camarón Nuestro querido camarón Al que le voy a poner... Pues tenemos el imán y el pico afilado Le voy a poner el pico afilado Le voy a poner el pico afilado de momento Y supongo que podrá aprender algún ataque de los que tengo ya por aquí, ¿no? Tengo rayos ¿Este puede aprender rayos? No sé si es físico o especial, pero... Ahora mismo que no tiene ataques Seguro que le puedo enseñar el rayo Efectivamente Dark puede aprender rayos ¿Qué? ¿Qué cosas más raras hay en este juego? Vale, y tipo volador Tengo ahí el golpe aéreo No tengo nada mejor ¿Respiro? ¿Puedo aprender respiro? ¿Puedes aprender respiro? Vale, puedo aprender respiro Puedo aprender respiro, ojo, eh Cositas ahí Y después de tipo volador Pues es lo que digo Tengo el... ¿Picoteo cuánto...? ¿Qué potencia tiene picoteo? ¿Picoteo puede ser que tenga 80 de potencia o algo así? O me estoy pegando aquí un invent tremendo O 60, o 60 o algo así 60 Vale, mejor que el picotazo de momento es Vale, bueno... Y yo creo que aquí lo vamos a dejar y ya iremos viendo que más ataques puede ir aprendiendo Vale, chicos, pues por aquí vamos a ir dejando el maravilloso episodio del día de hoy Ehm... ¿Qué hemos hecho hoy? Bueno, hemos conseguido este ya de Atagariu, que no es poca cosa Hemos terminado un poquito de ver esta historia ya de los nucleares Y parece que el próximo camino es... La liga Ok, bueno, el campeonato tanto Primero la calle victoria Y después... Pues esa misma liga Bueno, chicos, espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima Chao Chao